Aleluya El musical lo vamos a cantar en esta noche Alabate Dios y gracias de esta noche Como te adoramos Jesús Aleluya A una sola voz declaro y diciendo Jesús Vamos Amo a Dios y yo le amo Jesús Aleluya Aleluya Celeste No hay otro como tú mi padre Todos los días Alabaste Si yo le gano Aleluya 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 Y no hay otro como tú. Todo sucio. Un rabai al aire aquí. Un rabai al cielo. Y aquí hay un rabai al cielo. En el cielo se oye. Y lo que en la tierra se canta. Y el cielo se oye. ¡Vamos! Y lo que en la tierra se canta. ¡Vamos todos a la vara, Señor! ¡Vamos! ¡Levanta tu voz! ¡Levanta tu voz! ¡Siga clara! ¡Vamos todos a la vara, Señor! ¡Vamos todos a la vara, Señor! ¡Y vamos todos a la vara, Señor! ¡Compaderos! ¡Cada día más! ¡Cada día más! ¡Vamos todos a la vara, Señor! ¡Vamos todos a la vara, Señor! ¡Vamos todos a la vara, Señor! Y a su nombre hay un poder Y a su nombre hay un poder Y a su nombre Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios ¡Vamos! Así, así, así se alaba Dios Poder y de Dios Poder y de Dios ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Solo dará la libertad! Poder y de Dios Poder y de Dios Poder y de Dios ¿Cómo está saliendo? Poder y de Dios Poder y de Dios Poder y de Dios Poder y de Dios ¡Fuego está saliendo! 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 Poder de Dios Poder de Dios Reciba tu sanidad Reciba tu sanidad Y reciba tu sanidad Y reciba tu sanidad Reciba tu sanidad Reciba tu sanidad Reciba tu sánida Ay, vale Ay, vale Ay, vale Ay, vale Ay, vale Ay, bendición 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 Urra babasó Ay, rebebezó Ay, rebelela Ay, chamaba Urra babasó Urra babasá Poder de Dios, poder de Dios, hasta la gloria, hasta el poder, bueno Poder de Dios, 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 llegó, llegó, llegó ¡Más! ¡Más! ¡Cinado para la última! ¡Cinado para la última! ¡Más! 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 ¡Esto volará sacareando sobre tu vida! ¡Oh! ¡Tan a recibir, tan a recibir, tan a recibir! ¡Ay, bendición! 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 ¡Urla babasó! ¡Ay, rebebezó! ¡Ya mamá, matiz! ¡Urla babasó! ¡Ay, rebebezó! ¡Urla babasó! ¡Ay, rebebezó! ¡Más! ¡Urla babasó! ¡Ay, rebebezó! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios 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 Gracias Gloria a Dios 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 Amén En la cruz Gloria a Dios 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 Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Dios Gloria a 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 Dios Te alabaré, oh Dios mío, te alabaré Te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Señor Dios mío, te alabaré Hay poder, poder, sigo al poder El Jesús, el morirú Hay poder, poder, sigo al poder Hay poder, poder, sigo al poder El Jesús, el morirú Hay poder, poder, sigo al poder Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da seguridad Cristo rompe Cristo rompe las cadenas Cristo rompe Y nos da Bajamos un poco del volumen ¿Dónde están los católicos? Díganme No, 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 pero un poquito más Más fuerte ¿Dónde están los católicos? Díganme Díganme Aleluya Ahora dijo el que también ha charlado Cristo rompe Cristo rompe Cristo rompe Cristo rompe Y las cadenas Y nos da Cantando la última vez y diciendo Cristo rompe Oh, Cristo rompe Cristo rompe Cristo rompe Las cadenas Y nos da Y nos unimos a cantar y diciendo Cristo rompe Cristo rompe Cristo rompe Cristo rompe Y nos da Y nos da Y nos da Fuertes aplausos a nuestra Madre La Virgen María Dios que os van a bendecir Que jabejte a Dios Sino que hasta otra oportunidad Y feliz Navidad Año nuevo Que van a disfrutar Muchas bendiciones y que hacía el tiempo.